¿Qué perdió Héctor Guerrero Heredia en su intervención o debate con Agustín Laje? ¿Y qué ganó José La Luz? Ambas preguntas las vamos a responder a continuación a través de dos análisis. Así que acompáñame. Si estás acostumbrado a probar, digamos, un solo sabor de café, te invito a que tan solo por unos días hagas un cambio. Haz la prueba. Es probable que te pase lo mismo que a mí y te quedes enganchado con el sabor de mi café. Pero para hacer este experimento, llama o textea al número que aparece en pantalla ahora mismo y de paso nos cuentas tu relato en la cajita de comentarios. ¿Cómo te fue con mi café? Hazlo porque tenemos una muy grata sorpresa para todos los amantes del buen café que siguen esta plataforma. Me parece que es irónico y hasta irrisorio que Agustín Laje, que no es psiquiatra, no es psicólogo, se haya apoderado de la mente de Héctor Guerrero Heredia, que es un psiquiatra graduado en Yale, una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos. Pero a mente que el psiquiatra trató, digamos, de evadir la acusación de mentiroso que le hizo Laje, que fue de hecho el primer mecanismo a través del cual él trató y lo logró, pues, de sacar de sus casillas a Héctor Guerrero Heredia. Pero lo cierto es que este último sí dijo unas cuantas mentiras cuando abordó a Agustín Laje con el tema de la evolución e hizo el ejercicio de que si eres evolucionista, tienes que ser por default ateo, algo que el mismo doctor Héctor Guerrero Heredia sabe que no es así, porque él conoce, por ejemplo, de seguro la obra de Stephen Jay Coot, él conoce la obra del biólogo neodarbonista George Taylor Simpson, quien plantea en su libro The View of Life que un dios, oigan esto, un dios que no utiliza la evolución como su mecanismo de creación es un falso dios. En ese postulado se está planteando o se está reconociendo la existencia de dios. Tenemos el caso de Richard Dawkins, que es, digamos, un biólogo británico, que sí lleva el tema de la evolución equivalente a ateísmo a un grado ya, si se quiere, hasta enfermizo. Pero no es verdad, y Guerrero Heredia lo sabe, que evolución es igual a ateísmo, y eso fue lo que él quiso endilgarle a Agustín Laje, el hecho de que si es evolucionista, es ateo, y por lo tanto su condición de ateo lo descalifica para ser el speaker de la Iglesia Católica en este tema pro vida. Pero el segundo punto en el cual Agustín Laje desarmó al psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, y nadie se ha dado cuenta, fue cuando él admitió no haber leído la Biblia. Y usted se preguntará, ¿pero cómo? Fíjese en el detalle de que esta confesión no surge a raíz de que Héctor Guerrero Heredia se lo pregunta. No, es el mismo Agustín Laje que hace la confesión tras detectar la insistencia de Héctor Guerrero Heredia de llevar el tema o pseudo-debate por un sendero que a Agustín Laje no le interesaba. ¿Y cuál era? El religioso. Agustín Laje se siente más cómodo manejando el debate en el campo de lo social, la sociología, pero no necesariamente en el campo religioso. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú le matas el gallo en la funda a tu adversario, admitiendo de golpe y porrazo que tú eres ignorante en eso? Lo desarmas porque todas las preguntas que él tenía en torno a Agustín Laje para acorralarlo iban en el campo de lo religioso. Pero en el momento que él dice que no ha leído la Biblia, pues entonces inmediatamente se le caen una a una en tiempo real y digamos de manera sincronizada todas sus preguntas, todas sus digamos artimañas retóricas para tratar de acorralar al Aje. Ese fue el golpe maestro, admitir no haber leído la Biblia, porque Héctor Guerrero Heredia fue preparado intelectual y mentalmente para abordarlo, o más bien intelectual, porque ya lo otro sería una redundancia, ¿no? Ese fue preparado para abordarlo en ese terreno. Pero en el momento que él dijo aquello, se le cayó, se le derrumbó el castillo y ahí fue donde terminó de perder la compostura si es que le quedaba algo de ella. Pero yo no sé si Héctor Guerrero Heredia se ha puesto a pensar, a meditar en la repercusión económica de ese show que se montó allí. Porque ahora Agustín Laje se va, pero queda ese video que en el canal oficial de Agustín Laje tiene ya 600 mil y pico de vistas a este instante. Y en el canal de RCC Media, Rumba FM, tiene 260 mil vistas al momento en que se grabó este corte. Señores, esto afecta económicamente a Héctor Guerrero Heredia por algo muy simple. ¿Cuál es la profesión de Héctor Guerrero Heredia? Señores, psiquiatría. ¿Y con qué trabaja un psiquiatra? Oh, con el manejo de las emociones. ¿Y cómo es creíble a partir de ahora un psiquiatra muy caro, por cierto? Cosa que no cuestiono, porque aquel que pueda pagar los servicios de Héctor Guerrero Heredia, pues amén, tendrá la preparación para justificar eso. Eso no lo cuestiono. Ahora, la pregunta de, ven acá por este individuo que no pudo manejar sus emociones. ¿Cómo yo voy ahora a poner en manos de él a mi madre, a mi hijo, a mi hermano? Es una pregunta válida. Ese show que se montó ahí va a servir para que mucha gente deje de considerar a Héctor Guerrero Heredia como su psiquiatra de cabecera. Porque no va a poner el destino de sus emociones en manos de una persona que demostró ante toda República Dominicana que aparentemente no tiene manejo de las de él. Y es así como ese asunto lo va a perjudicar económicamente. Porque le va a producir un daño reputacional en términos profesionales, del cual tardará mucho para recuperarse. No debe existir discusión en torno a que la figura que más capitalizó su proyección en términos de imagen fue José Laluz. Mucha gente aún no ha caído en cuenta en que a José quizás no le interesaba tanto al dedillo imponérsele al aje. Aunque hay que decir que la exposición de José fue poco menos que impecable. Hizo lo mejor. Probablemente si usted espera en lo adelante que José Laluz vuelva a lucir tan, digamos, lúcido y tan orgánico y fluido, le va a quedar a deber porque aquello fue básicamente José Laluz por mucho en su mejor versión para un hecho que en términos de su vida pública lo va a catapultar. Porque para mucha gente José Laluz ganó el debate. Sí, así de simple. Muchos dirán que no dejó hablar al aje, pero bueno, esa es parte de su estrategia. Otro dirán que gritó, pero bueno, hay muchos que van a ver eso como un mecanismo de imponerse al otro. No hay dudas. José Laluz supo capitalizar esos enfrentamientos con Agustín Laje como no pudo hacerlo Héctor Guerrero Heredia, que sí tenía las condiciones intelectuales para ello. Algo que a simple vista no se podría explicar. Ahora bien, no podemos dejar que nos metan gato por liebre. Se dieron muchas imprecisiones en el discurso de José Laluz. Algunas semánticas, otras incluso fallos de nombre. Por ejemplo, en una dijo pétreo para referirse a que el género o sexo no se puede cambiar. Utilizó el adjetivo pétreo haciendo referencia a que era un asunto inmutable. Pero pétreo lo que significa es piedra. Cuando usted va a la raíz de la palabra, que es pétreus, estamos hablando de piedra o roca. Así de simple. También dijo carbón limeo. En varias ocasiones dijo limeo. No es carbón limeo. Es carbón lineo. Y qué otra cosa más dijo así que, bueno, cuando señaló también que la imprenta de Gutenberg, de tipo móvil, digamos que salió a la luz en el año 1850. Un error de, digamos, la imprenta fue en el siglo XV. Estamos hablando de un error de cuatrocientos y picos de años y así otras imprecisiones que hizo que honestamente revelan que, o sea, no sé qué pensar porque ciertamente su articulación fue efectiva. Pero cuando tú te encuentras con esos hierros como tan, tan futiles, tú no sabes si estás ante una persona de formación intelectual sólida o si estás, digamos, ante un individuo que se ha embotellado un conjunto de cosas y se está desempeñando puntualmente bien para honrar, digamos, su condición de estudiante. Pero a pesar de todos esos equívocos, José la luz salió ganando en términos políticos. Ahora mismo, a raíz de este debate, oigan lo que voy a decir. A raíz de este debate, la imagen de José la luz está por encima de la de Danilo Medina socialmente hablando. No hablemos del expresidente, por ejemplo, que está manchado con el tema de la corrupción. No, estamos hablando del individuo que está con un grupo de funcionarios que tiene un lastre, ¿no? Que lo hace cargar, digamos, un bulto muy pesado. José la luz con esto se ganó la empatía de muchos dominicanos que sentían que Agustín Laje había pateado y maltratado el orgullo nacional. Por, digamos, superficial que suene, sí. Hay mucha gente que manejaron la presencia de Agustín Laje con ese código. Y con el papel que hizo José la luz, aunque a muchos no les agrade, incluyendo a mí, tenemos que reconocer, señores, que fue efectivo de cara a, digamos, de cara a toda esa gente que maneja ese código de gritarle al otro, de atropellar, de no dejar hablar, porque eso, como bien dijo Guerrero Heredia, somos caribeños. Y a eso agréguenle, somos dominicanos.